TripDatabase cambió su interfase en noviembre del año 2012 y su página de inicio se ve como se aprecia en su pantalla. Además de permitir búsquedas simples a través de la casilla de búsqueda, agregó tres botones que permiten hacer búsquedas más complejas. El primero de ellos es el botón de búsqueda avanzada. El segundo permite hacer búsquedas con preguntas clínicas estructuradas. Y el tercero se implementó en octubre del 2013 permitiendo realizar una aproximación a lo que sería una revisión sistemática de manera más rápida. En este video vamos a mostrar el funcionamiento del segundo botón llamado PicoSearch, el cual reemplazó el antiguo Search Wizard. Permite agregar de forma separada la población, la intervención, una comparación y un outcome. No es necesario poner términos en todas las casillas para realizar la búsqueda. En este ejemplo vamos a replicar la búsqueda que se hizo previamente en Patman. Al hacer clic sobre el botón Search se despliegan los resultados. En este caso son 117. Los resultados se encuentran categorizados por colores, donde cada color corresponde a un tipo de estudio distinto. Aquellos categorizados bajo el color verde corresponden a artículos secundarios, es decir, artículos que resumen información de investigación primaria. Además de estar dividido por colores, se puede refinar la búsqueda. Por ejemplo, se despliegan solo información que sea relevante para países en vías de desarrollo. O se puede dividir por área clínica en donde existen varias categorías. También se puede filtrar según fechas en la que fueron agregados a la base de datos. La búsqueda puede también ser replicada usando los Clinical Queries de Patman. En este caso, en particular, no hay resultados asociados a la búsqueda, según las categorías existentes en los Clinical Queries. Sin embargo, se encontraron 337 artículos de texto completo que se pueden obtener desde Patman. Si volvemos a la pantalla anterior, podemos ver que son sinopsis de evidencia, los cuales corresponden a 6 artículos en este caso. Si nos fijamos exclusivamente en el título, el registro número 3 y 6 parecieran ser atingentes al tema. Al hacer clic sobre este artículo, se despliega un archivo PDF, el cual corresponde a un resumen ejecutivo de una revisión y meta-análisis donde se compara la efectividad de programas de prevención de la obesidad en niños. La ventaja que posee la sinopsis basada en la evidencia es que recopilan información de varias fuentes, por tanto, presentan un resumen y es más fácil llegar a una conclusión en relación a una pregunta específica.